Sofía Jamora Esta mujer se llama Sofía Jamora, una modelo estadounidense y sensación de redes sociales que es muy reconocida por su atrevida apariencia y belleza. Ella nació el 6 de mayo de 1997 bajo el signo de Tauro y pasó su infancia en Calabazas, California. Esta chica tuvo su gran oportunidad en su carrera como modelo después de subir sus fotografías a internet. De esta forma, cofundador de Bikinis de Frankie la miró y le ofreció oportunidades para ser modelo. Sofía ha trabajado en varios sitios de modelaje y es demasiado popular en las redes sociales teniendo más de 2.2 millones de seguidores en Instagram. ¡Suscríbete al canal!